Buenas de nuevo, aquí estamos en una nueva partida de plantas versus zombies en el modo bandidos de tacos, el mapa pidero Y en el día de hoy vamos a jugar con un ingeniero, fontanero, no lo tengo de completo, pintor tampoco Mecánico creo que sí que lo tenía de completo, pues venga mecánico A ver que tal se nos da Vamos a sacar el drone Por aquí hay uno que va con el drone estrellado del edificio Bueno, bueno, seguido Vale, ya tenemos los conos Aquí a la izquierda hay una camura Lanzamos un ataque de conos ahí para reventar unas cuantas Eh, mira, primera victoria Hemos robado el taco Atención Vamos a intentar proteger al Vamos a ir protegiendo Bueno, el drone va a ser muy difícil Vamos a tener un guisante por aquí Guisante de fuego Bueno, le hemos podido dar un toque Vamos a cargar a nuestro colega He lanzado el ataque de conos por si estaba por ahí En... Están intentando... Recuperar el taco, pero nada Se lo han cargado y lo han llevado a destino Bueno, así que ya tenemos uno Empezamos bien Y se me acaba el combustible Así que nada Vamos al combate Otra vez volvemos a hacer el taco Esta partida Vale, no voy a decir nada Que luego... Lo usaremos A ver, el polinare viene por aquí arriba El taco... Cuidado... He tirado la granada su única tarde Ahí tenemos el taco El sol Cuidado... 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 Bueno, aparte que tenemos el segundo El taco... Lo estamos viendo perfecto ahí Todos en el grupo Una ola de zombis Se ha curado un poco aquí Vale... Ahí estamos... Ya tenemos el dron en nada ¿Dónde está el taco? Allí... El taco devuelto... Vamos a sentir aquí un poco No dejen vestir por ahí Esa es mi munición Vale... Perfecto... Vamos a proteger a nuestra boleta Oh... Lo ha matado... Ostras... No lo había visto Pero el taco... Yo creo que sigue su destino Vale... Está a punto de llegar ya... Dios mío... He sacado el dron... 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 Bueno... Bueno... Nada... No está nada mal... Madre mía... Que velocidad de partido... Yo creo que... Bueno... Muchos puntos no habré hecho... Este es la primera victoria... Se ha quitado... No... El dron... Ahí... Muitas... Y... Ahí estamos... Si señor... Mira... Dos... Dos medallas... A ver... Maestro del primer golpe... Y maestro de asistencias... Bueno... Pues así... Espero que os haya gustado... Si os ha gustado ya sabéis... Like y suscribiros... Hasta la próxima...